Mientras tanto, suspendida hasta la próxima semana quedó la reunión de los partidos para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Mientras, algunos sectores ya fijan sus posturas en torno a cómo se debería redactar la nueva constitución. Si no hay bordes, Chile Vamos no va a abrir la puerta a un nuevo proceso constituyente. No tengan, después del plebiscito, la soberbia que tuvo a prueba de dignidad antes del plebiscito. Andan todos sensibles, como que la derecha el día de hoy puede paustear. Me parece una tremenda falta de respeto. Ni de chicha ni de empanadas está el ambiente en el Congreso en medio de las negociaciones para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Y aunque algunos movían con gracia sus pañuelos intentando bajar la tensión, Chile Vamos zapateó fuerte anunciando que se restaría de la reunión de los partidos fijada para este jueves, lo que obligó a tomar decisiones. Hemos resuelto postergar la reunión que estaba fijada para mañana. Por una razón muy simple, porque el diálogo para ser fructífero requiere que concurran todos. Así, la reunión debió ser reagendada para la próxima semana, pero Chile Vamos pidió también dejar fuera del baile a la moneda, que quede fuera de la mesa de negociación. Tenemos un rol que jugar, por cierto, entendiendo que las y los protagonistas son los parlamentarios, los partidos políticos, vamos a ser colegisladores. Ese es nuestro rol, va a seguir siendo nuestro rol. No podemos transformar esta mesa de conversación constitucional en un gallito político. Debemos que, especialmente el rol del gobierno de acompañar a través de las exprés, la ministra Analia Uriarte ha sido bien prudente respecto de aquello. Y la tercera solicitud de la oposición es que la conformación de la instancia sea en proporción a las bancadas parlamentarias. Entiendo que el Frente Amplio y el presidente Uriarte están muy acostumbrados a las asambleas, pero aquí nosotros representamos a más del 40% de los parlamentarios del Congreso, que tres presidentes del partido contra 17 presidentes de otros partidos. Que Chile se siente en la mesa, trabaje y no nos ponga condiciones. No hay partidos grandes ni partidos chicos al interior de este Congreso. Nadie tiene mayoría en el interior de este Congreso y necesitamos generar alianzas, acuerdos. A la espera del próximo encuentro, las fuerzas políticas también avanzan en sus propias propuestas. Plebiscito de entrada, rol de los expertos y bordes que debe tener el nuevo proceso. Porque si esos bordes quedan bien diseñados, los chilenos ya sienten mayores certezas y el ángulo de acción de la convención queda mucho más acotado y delineado. Tiene que haber una comisión de expertos, de expertas, una comisión político-técnica que desde ya entreguen insumos en la forma de un anteproyecto. Como Frente Amplio hicimos una propuesta que implica la constitución de un comité técnico para confeccionar el reglamento y para que acompañe, para que genere una sistematización de los insumos. Lo que sí han planteado algunos es que tiene que haber un plebiscito de entrada para preguntarle el mecanismo. No si debe haber una nueva o no. Debate en curso del que podría haber novedades los próximos días, después de una que otra vuelta durante este fin de semana. Gracias.